... qué plata joder man qué plata joder man, tú están hablando de verdad si un minuto queda esa no estaba ni esa tampoco para que esta aqui wow yo caí de ella arriba y planeé para acá caminando no pero yo me tiré sin el jetpack y me moví solamente para si tu te acercas al contado tu ves cosa de advertencia si yo me voy a poner el jetpack dos uno mira un dos uno mira uno 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 Ya se va Nada que nada Vamos papo Esto puede Uff Ponde iba Ah Ah Ya aquí están El cosa El catello Vamos 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 Un momento Que tu puedes Uff Uff Que tu crees El tiene poderes También Lo de que ya no Ya Que hay ganas 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 Para la cosa Puedo Se oye Ay Es que en baile Eso se vio de película Manito Toma coño De gran al eso Los yepa Bien para allá Un brazo Para donde va muchachito Repara La boca Repara Uff Toma coño Así mismo manín Hasta ahora Piso picado La cebolla Jajaja Uff Bavayanu 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 Bavayanu